Bueno, yo les voy a hacer una presentación y agradezco también la oportunidad de poder participar y poder contarles la impresión que tenemos de lo que pasa con nuestros estudiantes en el área de salud mental porque es un área muy sensible, que impacta en la salud de nuestros alumnos de manera muy importante, pero también en el rendimiento académico de nuestros alumnos. Así que espero que pueda serles de utilidad para poder acompañar de mejor manera a los alumnos. Pueden hacerme todas las preguntas que quieran, si quieren, durante la presentación también, y después si quieren podemos hacer otras preguntas más globales. Lo primero es decir que como Centro de Salud Mental Estudiantil, la misión que tenemos es orientar las necesidades de salud mental que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad académica de los estudiantes, ofreciéndoles un servicio de apoyo oportuno y de alta calidad de atención psicológica y psiquiátrica y psiquiátrica. Y este es un servicio que está presente para todos los alumnos de la universidad y que prácticamente no tiene costo para nuestros alumnos porque lo que se usa es el sistema asegurador que tiene el alumno, ya sea FONASA o ISAPE. Y lo que no les cubre, excepto el copago, lo hace la universidad. Así que es un servicio que presta un apoyo a todos los alumnos y que es asequible a todos los alumnos. Y bueno, somos un equipo de psicólogos y psiquiatras con experiencia en salud mental en estudiantes universitarios y como digo, tratamos de hacer lo mejor posible por poder ayudarlos. En la unidad traje un poco las estadísticas de los últimos dos años respecto a cuántas atenciones son las que hacemos nosotros y más o menos lo que hemos visto entre el 2018 y el 2019. El 2018 hacia atrás son cifras más o menos parecidas. son alrededor de 225, 246, alrededor de entre 200 y 250 urgencias al año. La urgencia son básicamente alumnos que consultan y en los que uno, además del sufrimiento emocional que les aqueja, están en algún riesgo. Normalmente ha sido riesgo suicida. También hay otros riesgos como puede ser un paciente que está psicótico, ¿cierto? Está con alguna conducta de descontrol, de violencia, pero mayoritariamente son alumnos con riesgo suicida. Y riesgo suicida es importante porque los riesgos de suicida leve forman parte de las urgencias. Nosotros recibimos a 1500, el año pasado, 1400 alumnos en recepción. No significa que el alumno pidió una hora, ¿cierto? Y los recibió el psicólogo, una atención formal de una hora para saber qué le estaba pasando. Y este número ha crecido además por unas evaluaciones que se llaman SOI. SOI es un sistema de orientación inmediata, que es una nueva modalidad que ocupamos desde el año pasado y que tiene como objetivo poder recibir a los alumnos más rápido, porque obviamente nuestra unidad no alcanza, no estaba alcanzando a poder evaluar de manera precoz, ¿cierto? Ojalá dentro del día o dentro de la semana al alumno que estaba mal, salvo que fuera urgencia. Entonces se implementó esta estrategia de una evaluación inmediata, servicio de orientación inmediata, en el cual en el mismo día el alumno, ¿cierto? Que no está bien desde el punto de vista psíquico, puede consultar con un psicólogo y recibir rápidamente una orientación, que no es una atención psicológica formal propiamente tarde, en el sentido de que no es de una hora, ¿cierto? Sino que es muy orientado a la queja a que le está pasando el alumno para definir si es algo grave y se ve al tiro o es algo que puede esperar y se verá dentro de las siguientes dos semanas. En total, como atenciones grupales o individuales, creció el número de 8.000 a 12.000 y tantos, porque ahora vemos a estos alumnos bajo esta modalidad, buscando dar más cobertura y más rápida. El total de estudiantes que vemos durante el año, ¿cierto? El otro año 2018 fue 2.759 y el año pasado 3.451. Suspensiones por salud mental de estudiantes son 607 en 2018 y 727, creció bastante en 2019. Y suicidios, lamentamos, dos suicidios en la comunidad universitaria el año 2018 y otros dos en 2019. ¿Por qué consultan nuestros estudiantes? El motivo consulta principal es lo que denominamos problemas afectivos. El motivo consulta es cuando el alumno llega y le preguntamos, cuénteme qué lo trae a consultar. Y normalmente nos presentan sintomatología que tiene que ver con ansiedad o depresión. Estoy tenso, estoy estresado, estoy nervioso, estoy deprimido, estoy triste, no puedo dormir, estoy angustiado, estoy desganado. Esos son los problemas afectivos. Voy a tratar de correr esto porque acá está. Y la mayoría de los pacientes, alrededor de un 60%, consulta por ese motivo de consulta. Otro grupo, alrededor de un 10%, consulta por problemas interpersonales. Y problemas interpersonales significa estoy teniendo problemas, ¿cierto? O terminé con mi pololo, polola, peleé con mis amigos, tuve una discusión con mis padres, ¿cierto? Problemas entre las personas. Problemas de rendimiento académico, consultan un porcentaje relativamente bajo como motivo de consulta primaria. No quiere decir que no puedan tener, ¿cierto? Los otros pacientes también problemas de rendimiento, pero no es el motivo por el cual consulta. Es un número menor al 10%. Y problemas de autoimagen, que es un número más chiquitito, pero es interesante, como ha crecido en el último tiempo. Tiene que ver con la autoimagen personal. Y eso puede ser, ¿cierto? Desde un punto de vista más físico o más psíquico, ¿cierto? Me siento en sobrepeso, me siento gordo. O también, ¿cierto? Me siento culpable. O identidad. También nos referimos a veces a temas que tienen que ver con la identidad sexual. Y ese número ha crecido bastante en el año 2019. ¿Y qué diagnósticos hacemos en el equipo, ¿cierto? Clínicos. Fundamentalmente, alrededor de un 30-40% de trastornos adaptativos. El trastorno adaptativo es un diagnóstico que hacemos cuando la persona, el alumno, ¿cierto? Está enfrentado a un estresor. Puede ser un estresor académico, ¿cierto? El estrés académico puede ser algún estresor distinto, como algún duelo, puede ser algún problema económico, puede ser algún problema interpersonal, y en relación a ese estresor, el alumno hace síntomas, ¿cierto? Psíquicos, ¿no? Estoy angustiado, ¿cierto? Estoy desganado, no duermo, estoy nervioso. Pero hay una proporción entre el estresor y la sintomatología, ¿cierto? Que hace que no llamemos a ese cuadro propiamente tal una enfermedad. Es algo que le afecta a la persona, pero es algo, por así decirlo, esperable, que nos pasaría a la mayoría. Y esa entidad, ¿cierto? Es la mayoría de nuestras consultas. Pero después tenemos los trastornos de ansiedad y trastornos del ánimo, que es cuando ese mismo alumno, frente a este estresor, o a veces sin un estresor, ¿cierto? Empieza a presentar sintomatología mucho más intensa de ansiedad, y entonces está, por ejemplo, con crisis de pánico, se le acelera el corazón, le falta el aire, se pone a transpirar, siente que en ese momento se va a morir, ¿cierto? Y eso es una crisis de pánico. Y esta sintomatología ya es una sintomatología que muchas veces o es muy intensa y no es esperable en relación al estresor, o está todo el día presente y está afectando ya el funcionamiento de la persona, no solamente en los estudios, sino que también en su vida personal. Esos ya son los trastornos de ansiedad o los trastornos del ánimo. Después tenemos los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad los diagnosticamos cuando hay un modo estable de ser de la persona, un modo estable de pensar, de sentir y de actuar, que se manifiesta en distintas áreas del funcionamiento de la persona. Esa persona funciona de esa manera en la universidad, en su casa, con sus amigos, en su relación de pareja, y es un modo que es desadaptativo, es un modo de funcionar que le trae conflictos consigo mismo y con el resto. Y ahí, el año pasado, diferenciamos los conflictos de personalidad de los trastornos de personalidad. Conflictos de personalidad, en rigor, tenemos todo, ¿cierto? Es cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos un problema que no sabemos cómo enfrentar. Distinto es el trastorno, que es cuando tenemos un modo poco sano, ¿cierto? Poco útil de enfrentar y engendrar los problemas ante la vida. Y los trastornos de personalidad, ¿cierto? Los diagnosticamos en alrededor de un 10% de nuestros alumnos, que coincide con la tasa, ¿cierto? De trastornos de personalidad de la población general. Abuso y dependencia de drogas, diagnosticamos en 5% de los alumnos aproximadamente, y trastornos alimentarios en un 2 a 3%. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Parece que no. Vale. Perfecto. Otra fuente de información que traje a colación para entender un poco qué pasa con los alumnos son algunas encuestas que se hacen en la universidad. Y la primera es la encuesta de uso de tabaco, alcohol y otras sustancias. Una encuesta que hace el Instituto de Sociología y nosotros, el equipo de salud estudiantil, desde el 2005 hasta el 2017. Se hace cada dos años. Y la última fue el año 2019, pero todavía no están todos los datos disponibles. Por eso no está acá. Y esta es una encuesta online. Se realiza a los estudiantes de pregrado, que mide la prevalencia de consumo de sustancias. Y incluye los test de screening o tamizaje, ¿cierto? De pesquisa, que son el CUPIT para marihuana, el AUDIT para el alcohol y el DAS-21, que es una encuesta también autoadministrada que mide síntomas de estrés, de ansiedad y de depresión en los alumnos. Y también medimos riesgos de suicidio. La tasa de respuesta del 2017 fue un 27% de los alumnos, que es una tasa relativamente baja, pero es un grupo representativo de la comunidad de alumnos de la Universidad Católica. Y también tenemos otra encuesta, que es la encuesta de calidad de vida, que también la hace a salud estudiantil. Ahí está una muestra en la cual en el año 2017 hubo 5.636 alumnos de pregrado, 20% de los alumnos, y de este total, el 72% fueron alumnos que completaron válidamente, ¿cierto? Y los datos más relevantes son estos. En esta escala, que es autoadministrada, que está muy validada en todo el mundo, para diagnóstico, en rigor no es para diagnóstico clínico, sino que es para sospecha, ¿cierto? de cuadros de estrés, ansiedad y depresión. El diagnóstico se hace a posteriori, en una entrevista, ¿cierto? Y ve que la encuesta muestra que en términos de estrés, tenemos un 22% de nuestros alumnos que presenta sintomatología de estrés, un 36% de los alumnos que presenta sintomatología de ansiedad, y un 35% de nuestros alumnos que presenta sintomatología depresiva importante. Eso quiere decir que un tercio, ¿cierto? de nuestros alumnos están con sintomatología de ansiedad y depresión, que pudiese corresponder al diagnóstico de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Respecto de la prevalencia de consumo de alcohol, ¿cierto? El porcentaje de alumnos que consume a lo largo de la vida, del año y del mes es este, ¿no? A lo largo de la vida, alrededor del 95-97% de nuestros alumnos ha consumido alcohol, un 90 a un 93% de los alumnos ha consumido durante el último año, y durante el último mes entre un 77 y un 82% de nuestros alumnos ha consumido alcohol, y esas cifras del 2005 al 2017 se han mantenido bastante estables. Ahora, el test audit discrimina entre categorías de riesgo, ¿cierto? En cuanto a la cantidad de alcohol que la persona consume, y respecto a algunos síntomas que nos orientan a que pueda haber alguna dependencia, por ejemplo, los días que el paciente, el alumno consume, la capacidad de controlar su consumo, la capacidad de dejar de consumir, ¿cierto? O sea, que la persona quiere dejar de consumir, si la persona, este consumo le está afectando o no, su rendimiento académico, está produciendo síntomas, si trae problemas sociales, porque normalmente es criticada a la persona por la cantidad que bebe, o si tiene eventualmente un síndrome de privación. Y aquí lo que tenemos es que los no consumidores de alcohol, como veíamos, son los mínimos, son una cantidad muy baja de nuestros alumnos, y en general ha ido disminuyendo. El año 2017 tenemos mucho menos no consumidores que el resto de los años. Tenemos una categoría de bajo riesgo, un porcentaje bastante importante, alrededor del 50% de los alumnos, y acá el riesgo intermedio es el que nos llama la atención, porque se ha ido creciendo con los años. O sea, había un desplazamiento de consumidores, de no consumidores y consumidores de bajo riesgo, a un consumidores de riesgo más intermedio, que estaría siendo alrededor de un 40% ahora. Y en alto riesgo y en riesgo de dependencia sumados, tenemos alrededor casi un 10%, ¿cierto?, de nuestros alumnos con este problema. Ahora, si cruzamos, ¿cierto?, el consumo de alcohol de riesgo y el DAS, ¿cierto?, los síntomas de estrés, ansiedad y depresión, nos encontramos que en la medida que hay un test que mide un riesgo intermedio de consumo de dependencia de alcohol, empieza a aumentar, ¿cierto?, el porcentaje de sintomatología de estrés, de ansiedad y de depresión. Y esto sabemos que es una relación que es bidireccional. Con eso digo, las personas que beben alcohol, si bien el alcohol aparece en un momento como efecto, tiene como efecto inicial una disminución de la ansiedad, eleva el ánimo, ayuda a la persona a estar, en general, más tranquila, tiene un segundo efecto en el cual aumenta la ansiedad y aumenta la sintomatología depresiva también. El alcohol es un depresógeno. Y en ese sentido, las personas que consumen alcohol hacen más síntomas, pero también sabemos que muchas veces las personas que tienen más síntomas ansiosos y depresivos recurren al alcohol como un alivio a su sintomatología, como una especie de automedicación, y eso también genera un mayor consumo de alcohol. Entonces, tanto la sintomatología psíquica lleva a un mayor consumo de alcohol, como el consumo de alcohol lleva a una mayor sintomatología psíquica. Respecto al consumo de marihuana, tenemos que el consumo de marihuana al año ha subido importantemente desde el año 2005, donde teníamos un 40% de los alumnos que consumían hasta el año 2017, que teníamos casi un 70%, dos tercios de nuestros alumnos que son consumidores. Respecto al consumo del último año, también lo mismo, prácticamente tenemos el doble de alumnos que han consumido durante el último año. Y durante el último mes, pasamos casi a más del doble, 2,5 veces, se subió el valor de consumidores llegando a un 32% de los alumnos que consume durante el último mes. Y este test de CUPID también discrimina entre consumidores de bajo riesgo de dependencia versus de personas que tienen riesgo de hacer un trastorno por dependencia o ya tener el trastorno. Y tenemos ahí prevalencia de bajo riesgo que han estado más o menos estables, alrededor de un 55%. En riesgo de trastorno que se han mantenido más o menos estables, alrededor de un 25%, pero de trastorno actual que han ido aumentando de un 15 a un 20% en los últimos cuatro años. Y esto está asociado a la percepción de riesgo que tienen los alumnos del fumar marihuana. Los alumnos consideran que la marihuana es una droga de bajo riesgo, que es más o menos lo que también se muestra muchas veces a nivel de publicidad o de opiniones o incluso de políticas. Y eso hace que piensen que el riesgo de consumir marihuana en 2007 se considera, los alumnos consideraban que era de un riesgo grande en un 71% de los casos y hoy día sea solamente un 14%. Con respecto al consumo de otras drogas ilegales, tenemos un aumento importante del consumo de alucinógeno, que pasó de 1 a un 5% y muy importantemente también de éxtasis. Broga sintética, ¿cierto? Broga que aumenta los sentidos, que hace que la persona se sienta, dicen más como una sensación como de enamoramiento, se usa mucho en las fiestas y también ha ido aumentando importantemente. Otros consumos se han mantenido en rangos más o menos estables, el de inhalantes, y también ha aumentado a casi el doble, ¿cierto? El consumo de cocaína, teniendo todavía un porcentaje relativamente bajo, pero es significativo porque la droga es muy grave. Medicamentos sin prescripción médica, alrededor de un 15, un 10% de nuestros alumnos consumen activantes cerebrales sin receta, con esto me refiero a psicoestimulantes, medicamentos que se usan para el déficit atencional y que usan personas auto-diagnosticándose, ¿cierto? Problemas de atención para elevar su rendimiento académico. Y los tranquilizantes sin recetas, también alrededor de un 10% de nuestros alumnos utilizan tranquilizantes sin tener un diagnóstico clínico que justifique el uso de esa medicación. Ahora, esto del consumo de sustancias no solamente es importante por el consumo en sí, sino que por todas las consecuencias que trae, y no solamente en la salud mental, sino que también en otras conductas de riesgo. Y acá hemos destacado, ¿cierto? Algunas otras conductas de riesgo ligadas, por ejemplo, a la vida sexual, las personas que sufren de abuso, muchas veces ese abuso, ¿cierto? ha ocurrido bajo la influencia de alguna sustancia, hoy es común, que las personas en una salida se borren, tengan relaciones y no se acuerden con quién las tuvieron, no se acuerden qué es lo que pasó, y muchas veces ocurren ahí situaciones de abuso o situaciones que son de una vivencia traumática al día posterior para el alumno y también muchas veces el consumo de alcohol y droga exacerba algunos pensamientos, sentimientos que llevan al paciente a tener ganas de suicidarse. también es importante otros riesgos, ¿cierto? como pueden ser los accidentes o también ¿cierto? el disminuir el rendimiento académico por el consumo. Eso es un poco, ¿cierto? la estadística que tengo respecto a cifras, indicadores de salud mental en los alumnos y quise eso contextualizarlo con un poco lo que está pasando ¿cierto? en nuestro país y ha pasado durante el último tiempo y ahí tomé la la encuesta bicentenario del 2019 porque la pandemia que estamos viviendo ahora no viene sola, viene después de un estallido social que también trajo consecuencias importantes en la salud mental de toda la población y por supuesto también de nuestros alumnos. Y esto toma algunas cifras y algunos tomo mejor dicho algunos comentarios de un seminario hecho acá en la Universidad Católica que está disponible online. Y la encuesta bicentenario habla de la incertidumbre y del cambio que se está viviendo a nivel social y fundamentalmente la frustración de expectativas como esa que tenemos una serie de indicadores que nos muestran que como país íbamos mejor por ejemplo que la pobreza podía ir disminuyendo que había más acceso en general a los bienes y servicios que había más movilidad social y una frustración de expectativas y una vivencia de frustración en una parte importante de nuestra población. hay una clase media creciente pero inestable en su capacidad de acceso al consumo la gente tiene miedo a no poder pagar sus cuentas tiene miedo a quedar sin trabajo hay muchos temores socioeconómicos hay una mayor transversalidad en ciertas expectativas colectivas cosas que antes no todos deseaban o no todos querían acceder ahora sí quieren todos acceder a un mejor salud obviamente demandas muchas de ellas muy legítimas y hay una creciente y estable también desconfianza institucional y el miedo y puse este ítem porque el miedo tiene que ver con las ansiedades tiene que ver con los estresores tiene que ver justamente con lo que nos estresa con lo que puede llevarnos mantener trastornos de ansiedad y trastornos de depresión y la encuesta detecta varios miedos en los chilenos el miedo asociado a la condición femenina por toda la situación de violencia que ha sufrido históricamente la mujer discriminación ciertas peores condiciones de salud mental muchas veces que los varones el miedo al futuro el pánico por las amenazas medioambientales y bueno justo vino esta pandemia la tecnología como un aliado pero también como una amenaza cierto los acosos por vía internet el seguimiento el espionaje por vía internet el que se caiga cierto el que se caiga en los sistemas el miedo y la violencia que lo vivimos durante el fallido cierto la desaparición del miedo religioso como un temor que pueda tener un lado muy negativo no es como tan del evangelio cierto el temor de Dios aunque bien puede haber un sano temor de Dios que de alguna otra manera también podría ayudar a modular la conducta y quiero destacar esto la persona como destino del miedo cuando se les pregunta a las personas a qué es lo que más tienen miedo hablan de el miedo a la propia muerte y acá hay una diferencia muy importante jóvenes versus adultos y jóvenes justamente en edad de estudios universitarios versus los adultos que era un 47% en los jóvenes y un 30% en los adultos el miedo a la muerte de un familiar 93% en los jóvenes 84% en los adultos que tenían mucho o bastante miedo y el miedo a fracasos entonces un 74% de los jóvenes temen fracasar en la vida muchas veces eso está ligado a cómo les vaya en la universidad versus los adultos que es un 53% tomando estas cifras estos indicadores de salud que hemos pesquisado en los alumnos y un poco el contexto planteo algunos los estresores que están viviendo los alumnos durante la pandemia por supuesto el temor a la muerte de ellos o de algún familiar que veíamos que es un temor muy importante en los alumnos producto en este momento estamos justamente en un momento en el cual están habiendo más muertes producto de la pandemia está el estresor del encierro el no poder salir el no poder socializar están todos los problemas económicos tenemos muchos alumnos cuyos sostenedores sus padres están sin trabajo y también alumnos que trabajaban y que no están pudiendo trabajar todo el estrés que significa el aprendizaje online adaptarse a un modo distinto de aprendizaje que a veces tampoco está la tranquilidad o no está en medio o no está en internet para poder hacer esto de buena manera el automotivarse el autoorganizarse son todos desafíos que presentan nuestros alumnos y por supuesto el distanciamiento de sus profesores de sus compañeros y también de la unidad de apoyo como nosotros nosotros estamos haciendo atención online a nuestros alumnos pero obviamente no es lo mismo que la atención presencial qué vulnerabilidad cuáles son los alumnos que hemos detectado como más vulnerables en el momento de pandemia por supuesto los alumnos que han estado enfermos o están enfermos con coronavirus o que están viviendo el duelo porque ha fallecido algún familiar por el coronavirus los alumnos que están presentando dificultades económicas por su santidad de sus sostenedores los novatos porque no sabían cómo funciona la universidad y todo es nuevo para ellos y tienen que atender de una nueva manera a distancia sin conocer a los compañeros con mucho menos contacto con sus profesores los alumnos de provincia y extranjeros porque están mucho más solos y tienen que tener una doble adaptación a vivir en una ciudad desconocida y además a estudiar en una universidad nueva los alumnos que presentaban previamente un bajo rendimiento académico los alumnos que ya tenían alguna enfermedad mental previa el alumno que ya estaba con un cuadro ansioso depresivo o con algún abuso o dependencia a sustancia son los alumnos que son más vulnerables y que están presentando más síntomas y más consultas durante esta pandemia y por último puse esta diapositiva que cuáles son los desafíos de los profesores de los alumnos en la pandemia y lo primero es me parece cuidar la calidad de la docencia con un cambio en la metodología y eso significa un alto estrés para ver qué priorizo porque quizás no puedo pasar todo pero además eso que es el core que es lo más importante que yo tengo que pasar para no descuidar la calidad son los aprendizajes mínimos cómo hacer que lleguen y sean atendidos no solamente cómo traspaso la información sino cómo ayudo al alumno a atender cómo mantengo cercanía con los alumnos cómo los escucho de distancia cómo puedo romper esa barrera cómo puedo estar más cerca de ellos saber qué le está pasando porque este alumno que antes rendía cierto ahora ya no rinde porque este alumno que antes rendía mal ahora rinde peor cómo orientar las ayudas a los alumnos según sus propias singularidades como vemos las realidades de todos los alumnos son distintas como los escucho como ayudo y eso no significa necesariamente hacerme cargo de todo porque obviamente es inabarcable pero saber que existen instancias en la universidad y está justamente salud estudiantil y están los asistentes sociales y tenemos el centro de apoyo al rendimiento académico hay muchas instancias para ayudar a nuestros alumnos cómo puedo como profesor colaborar a generar confianza en la institución hay una crisis de legitimidad en las instituciones cómo yo puedo ayudar a que nuestros alumnos confíen más en nuestra institución cómo podemos hacer más comunidad universitaria y por otro lado tremenda labor es cómo hago todo esto si además tengo que lidiar con mis propios estresores yo también quizás tengo miedo a enfermarme o que haya ser enferme o estoy con algún estresor económico o estoy con alguna otra vulnerabilidad esto es lo último que quise poner es una frase de San José Gustavo que a mí me gusta mucho y me ha resultado muy inspiradora de ser universitario debe llegar a adquirir la mística de que en el campo propio de su profesión no es solamente un técnico sino el obrero intelectual de un mundo mejor entonces cómo ayudo para no solamente pasar contenidos cómo ayudo a motivar cómo ayudo a a generar una espiritualidad ¿cierto? en términos y no digo necesariamente cristiana católica aunque esa también es parte de nuestra identidad pero cómo puedo ayudar al paciente al alumno a hacer crecer su sentido respecto del estudio para no solamente ser un mejor profesional sino que crear un mundo mejor y para eso obviamente tenemos que preocuparnos de las personas que sea mejor las personas que sea